aquí está el viejo aquí anda el viejo es una discusión de cabrón yo te quiero más cabrón agárralo un dulce agárralo eh lo vamos a cerrar se ve a Ramoncito rumbo pa la ruta nunca andas solito y a la ayuda el tonel a saluda y a todo el tiempo y a todo el tiempo en la mochara que rollo Ramon? nada como andamos? ah si? buenos días muy bien va levantando? no ya hace rato? si que vamos a hacer ahora? voy a ir con el capuchino con el capuchino quieres ir para allá? oye pues le llevamos un arreglito ahí al gerente un arreglito que diga de parte del Ramoncito el de Culiacán para mi amigo el gerente si supiste lo que pasó ahí? si que le pasó? se cayó se murió se cayó lástima vamos a la florería primero para que le escogas un arreglito chilo ahí si que le quieres llevar? capuchino y yo pero que le quieres llevar? capuchino no pero ajá que diga capuchino pero tu que le quieres regalar? el rey de Culiacán que diga un arreglo que diga el rey de Culiacán vamos a escogerlo ahí en la florería? ok ahí se ve Ramón aquí en frío florería aquí no vamos a parar tenemos que encontrar algo perrón mira esta chilo a ver aquí hay una muchacha buenas buenas oiga andamos buscando un arreglo para lo que pasa que él quiere llevarle a un amigo del que falleció ajá que tipo de arreglos son para que nos recomienda pues? pues tengo coronas que es lo que suelen llevar como estas que están aquí una corona esta bien Ramón? ok y se le puede poner asi algo el nombre personalizado? tengo la grande de 50 rosas la tengo en 1600 y la pequeña en 850 ajá esta bien este tiene terminal para tarjeta ah perfecto cual la llevamos Ramón? el casario para hombre me dijo te quieres bajar a verlas? ajá vamos a verlas estos dos cual te gusta mas Ramón? esta cual? esta como esa? oye Ramón pero hay un detalle se me hace que estas van a estar muy grandes van a estar muy estorgosas pues ándale algo como esta algo mas chingo esta esta bonita? si y esta sale igual? 1800 una de esas Ramón mejor? si si le puede poner un liston a eso tambien? ah pues que quieres que diga Ramón? le agradezco va a decir para mi amigo el gerente el gerente el vecino de parte de Ramoncito se puede? no esta muy largo? un poquito largo pero esta en 2 para mi amigo el gerente de parte de Ramoncito vamos para allá Ramón vamos para allá vamos para allá mira Ramón ah que bello vas a escribir así? si ah si aquí si quiere poner una letra tu ahí? si que tenia chance ahí para poner una letra? si ah 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 ahi esta mira ahí en la voz rellénala en la voz? si ándale Ramón si eh yule para que no digan que el Ramón no sabe escribir va Ramón? si si ahi 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 ay ahi 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 listo Ramón? ok te gusto el arreglo? si ahi esta chilo gata bonito? ahi ah pues vamos allá a llevárselo al gerente no oye? ahi mucho tráfico Ramón ya se wey por que? no se mira de mas esto wey ahi no vamos a llegar nunca loco si oye ya comiste tu Ramón? no no oye pues aprovechamos ahorita nos echamos una botanita ahí en los mariscos como la ves? si si en la antena? que será bueno que será bueno? yo nunca he comido ahí tu ya comiste? si nunca he comido ahí? no hay que probarlo ahorita que será bueno? que traes ganas? y tu? a mi se me antoja no pero no huey no no si 買ale jajaja no Juan mariscos Se le toca un callito de hacha, con camarones ahogados, o sea, huachiles y pulpo. Eso va a pedir yo. Cada vaca. ¿Y tú qué vas a pedir, Ramón? Un callito de govines, callito de hacha. Callito de govines, callito de hacha. Ya está. Y pues, ahí para qué. ¿Qué onda? Es una forma de verga, güey. Es una forma de verga. ¿Cómo? Son unas papapapas. ¿Cómo? Perpa. ¿Prepas? No, crepas. Ah, crepas. Crepas con verga así. ¿Una crepa en forma de verga? Sí. ¿Dónde viste eso, Ramón? Ahí en la frente esa. ¿Para acá? Sí. ¿Dónde, güey? Acá en la carretera. ¿Para allá para qué lado? Sí. ¿Viste tú eso? No. Ahí compramos. Ah. Ahí compramos una noche, una forma de verga. Sí. Cuadriche. Allá hacen ellos, ahí venden. Ahí la venden. Ahí la venden. ¿Y tú la comiste? No, se fue a comer una. ¿Sí? Sí. ¿Y está buena? Sí. Pero eso, Ramón, ¿por qué las hacen así? Así se saben. A veces a la gente no las hacen. ¿Así les gustan a ellos? Sí. ¿O a la gente les gusta así? No, la gente hace el cuideje que coma. Agárrate bien, güey. Sí. Mucho tráfico, loco, no avanza esta madre. Sí. Ay, agarramos las crepas. ¿Cómo se llaman esas crepas? ¿De fuentes de verga? Así se llaman. No las he visto yo. No. ¿A quién le podemos regalar una de esas? No sé. ¿A quién te gustaría llevarle a regalar una? A este que tenga atrás. ¿A este que está aquí atrás? No, pues, ¿le das cuenta que le vas a dar un premio? No, güey. A la Gilbertona. Le vamos a regalar una crepa de esas. Arre. ¿Cómo la ves? No, güey. Arre, arre, arre. ¿Vas a dar un premio también? A tu culo. Al Pepe. Un regalito. Al Pepe. ¿Al Pepe le damos una crepa? No, se va a agüitar el Pepe, güey. ¿Y huirte la verga? Pobre Pepe, Ramón. ¿Cómo te gusta hacernos sufrir, güey? El J.C., verga. ¿Le compramos una crepa y se la llevamos al Pepe? Sí. Arre. Después de que vayamos con la antena, llevarle su arreglo. Vamos a ir para comprar una crepa. Una crepa de la defunda, la verga. La crepa con forma. Con verga. ¿Cómo son esas, Ramón? Ahí son, güey. Yo nunca las he visto, güey. Aquí con la gente que las hace, güey. Ah. ¿Dónde es? Aquí. Ahí es donde hacen las crepas. Sí. Ah, sí, ahí dice. A la verga, güey. Sí, es cierto. Son waffles, entonces. Sí, por eso. Que forma de verga. Sí. ¿Qué fue eso? Ahí hacen. Hay que venir un rato por uno. Sí, sí. Aquí es. Ahí está, Ramón. Ah, en la esquina. Sí, en la esquina. Ahí están los mariscos. Mira la antena. Ahí están. La antena. Ah. Tienen un lavado también. Ah, tienen lavado también. Vamos. Oye, Ramón. Sí. Y aquí tienen al gerente, entonces. Sí, aquí es. Vamos a ver. El gerente por sí. Ah, pues. Esos son los de aquí. Aquí para allá con el gerentazo. Para que le dé su arreglo, güey. Y luego te despidas de él porque no te ha tocado despedirte. Claro, sí. Vamos para allá, pues. Sí. Vamos para allá con el gerente. Vamos para allá con él, güey. ¿Cuándo se cayó, güey? Se cayó en la peda, güey. Ah, ¿de crudo? No, pues. Borrachito se cayó el rico en la chingada. Se rompió la cabeza. Sí. Y se tuvo un problema. Ah, sí. En la cabeza tuvo un derrame. Sí. Y se le complico y hasta que. Se lo llevó. Se lo llevó y decir, ¿de aquí está, Ramón? Ah, sí, sí. Se lo tienen, güey. Ah, sí, sí, sí. Se mandó a cremar, pues. Ah, sí, la verdad que quiero. Tócalo ahí, Ramón. Está bien. Tócalo. Dale la bendición. Que se vaya. Despedida, güey. No. Dale la despedida, güey. Sí. Ahí está la ceniza de él, pues. Ah, sí. Aquí están sus restos. Aquí está su nombre. Está pesada la pichita. ¿Qué culero, güey? ¿A mí, güey? Ahí no se cayó. No, güey. No, en otra parte. ¿Ah, en otra parte? Sí, en otra parte donde él andaba. ¿Está tomando? Estaba tragando mierda, pues. Se cayó, se volvió la cabeza. ¿Tú no tomas, güey? ¿Dónde? ¿Tú no tomas, güey? No. Qué bueno, güey. Échale la bendición al... ¿Te fuiste, papá, mi pechino? ¿Te me adelantaste, güey? ¿Te adelantaste, güey? No, no, bien, bien. Así es la vida, Ramón. ¿Te puedo tocar? Sí, güey. Dale la bendición. ¿Qué, amor? Vamos a zapar. Abrilo, abrilo, abrilo. ¿Hubo la muerte? Ahí está, güey. Ahí está, pechino. Aquí está. ¿Está bien, güey? Aquí es de viejo. Aquí es de piquero más, cabrón. Háganle algún dulce, güey. Agárralo, agárralo. Eh, lo va a vacunar, güey. Oye, oye, Ramóncito, pero lo tienes que abrir. Que no se te quebre, ¿no? No, vamos, no. Pídeselo a cappuccino. ¿Qué es uno? Ah, bueno, mejor agarra una. Te robó un mazapán, dile. Agarra una de zapá, güey. Dale, güey. Ahí nos vemos, dile. ¿Dónde vamos? Tierra dice de Ramóncito, güey. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Le robó un mazapán, güey, el gerente, ahí. Le robaste un mazapán, güey. No, agárralo una, güey. ¿Quién te lo regaló? El puichino. Ah, el puichino te lo regaló. Te va a jalar las patas. No. No, no, está, yo. No, está en la teniza, ese güey. ¿Dónde está el mazapán? No, estoy en puichino. ¿Pero dónde está? ¿Está cerrando, güey? Sí, me espere. No, ¿dónde está el mazapán? ¿Dónde está? Ah, ah. A ver, a ver. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Pero ese mazapán es de ahí. yo lo regalo a mi eh el me lo regalo esta esta quien esta este wey esta su nombre mira celestino santiago gonzalez esta wey me revuelve el mazapán wey me revuelve no seas mentiroso me revuelve me revuelve a ver la otra wey mira la otra ahi esta su camisa y su corbata ahi esta y el arreglo que tu le trajiste ahi esta wey la tira se va en un segundo como si este es uno de los mojicos este es uno de los mojicos pasale pasale que quiera aprovechar una vez que va a pedir Ramon entonces eh vamos a ver esta la carta mira a ver te voy a decir que hay wey vamos a ver si hay lo que habias dicho lo que dice que tiene al gerente o es que lo cremaron para poderlo tener en la burla ahi de la otra forma lo tenian que enterrar en el panteon entonces la gente puede decidir si lo quieren cremar o enterrarlo y al gerente lo quisieron cremar para tenerlo ahi vamos a ver para que la puedan visitar asi esta bien si esta bien o hubieras preferido que estuviera en el panteon en el panteon que panteon esta no pues aqui esta la cajita esa que viste ahi esta las cenizas de el esa es la ceniza del gerente adentro o fuera? adentro la cajita no 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 feo? no no huele wey no huele? no huele nada ahi tu estabas ahi ahorita ahi estan las cenizas de el los restos de el ah de el de el el quiere una orden de puro cayo de hacha y cayo de lovina esta bien ramon? ahi seco o con el caldito seco? seco y a mi me vas a traer una campechana especial ya esta dilde por si no ttrena tim gender pror por donde ne a? a Como como ramon? ya se divorcio? se divorcio? pror por donde ne ahora? ah tu vas a poner novio con ella? ah tu vas a posed novio con ella y eso ramon? 7 y estas con el novio tu? pois no se que diga la muchacha tu sabes tu? jajajajajaj número? jajajajaj ulos Newton hay lo voy a pensar jajajajajajajajajaj No pierdas el tiempo, cabrón. No, no, si no lo voy, yo voy a la casa. Espérate un poquito, que pase más tiempo. Ya sé. Yo no lo tomé un gerente, pues. El gerente fue chino y ya. ¿Ya se fue? Ya se fue, es el mío. Y ahora tú. ¿Cómo la ves? Yo a lo mejor voy a la casa. Déjala que trabaje. Ya vamos a negociarse. Esta noche también me lo trato. Si no me lo he hecho, me lo voy a ir para la casa. Cayo de hacha. Mira, mira. Es un pariente. ¿Va a tener una misión o qué? ¿Ves con una chica más o qué? Sí. Gracias. Ay papá, mira. Sí. Sí. Gracias, provecho viejo. Provecho, provecho. ¿Qué tal está Ramón? Está bien. Está bien. Está bien así nomás o está bien perrón? Está bien. Se mira bien perrón, güey. Mira nomás, Ramón. Mira nomás, Ramón. Es un lado. Ramoncito, ponle el picante, güey. ¿Cuándo es? Ponle poquito este picante. Usted ve cajeta. A ver, a ver. Pero... Mídele, mídele. El abuelo camote no lo te acelere. Es poquito, güey. Espérate, carnal. Aprovecho. Sí. A ver, ponle el chilito ahí, güey. Un poquito, eh. Sí, sí, sí. Vamos a probarlo primero, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué tal Ramón? Bien. ¿Está leve, está leve? Sí, 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 sí. A ver, a ver. Vamos a probarlo así con el dedito, tío. Ah, este perro. ¡Ah! 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 No me gustó, güey, a mí. ¿Por qué? Mira, mira. Sí. Sí. ¿Cómo la ves? Sí. ¿A ti te gustó? Sí. Sí. Sí, se nota, güey. Sí, sí, sí. Ah, el pepinito, el pepino, ¿qué? Sí, la echamos. ¿Eh? ¿Es que la echamos? ¿También? Sí. No creas que es de adorno más, güey. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. En la que vamos a probarlo, ¿eh? Pa' probarlo. Pa' probarlo? Sí. Eeeh. ¿A� a parla entre mire? nochmal al ca***o. No... Es poquito? Es poquito. ¿Por eso? Es poquito. Pa' probarlo, pa' probarlo. Ay! Ahí llegó el flanesón Ramón, oh su madre wey, y está grande, a ver, a ver paso, gracias, a ver, a ver tu primero Ramón, esténalo, 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 ¿qué tal? Buenas, aquí tiene un camarada, que bueno que vino y yo le pedía como se debe al Celestino Capuchino, porque fue su camarada, usted cuando venía, él lo tendía bien, con el chango, con el chango, el chango ceroso, en su cumpleaños vino, ¿se acuerda que le trajo un regalito? Ah, sí, yo me acuerdo que usted vino con él, le dio un abrazo y un beso, ah, sí, pero, ¿vino? Sí, sí, ahora fue hecho, eran buenos amigos, pues, ¿ahora Ramóncito? ¿y tocó la tucana o qué? No te quería decir, pero es que le acabo de robar un mazapana ahí, pero dice que el Capuchino se lo dio a él, ¿te robaste un mazapana al Capuchino? No, me dio a mí, ah, te lo dio, ¿cómo te lo dio? ¿eh? ¿cómo te lo dio? ¿eh? ¿cómo te lo dio? ¿te quieres ir con la cara? ¿verga? Sácalo, sácalo, sácalo ¿te lo vas conmigo con todo jule, al viejo? Aquase, está pesado ¡Ahí dije que sí, ¿por qué lo derraba? ¡Ahí dice que él se le tiró, se lo dio! raso, ¿nó? no, con cero, el rato, te lo comes, viejo muchas gracias este gusano no te bajas las patas y la derecha de la noche dormido nada? ya esta el rato nos vemos siempre se enfriados a tu compañero le gusta pedir un beso? si? un beso te emociono? vienes a cambiar el cariño o que? vienes cuando te viene el chambea Ramon? vienes cuando te viene el chambea? vienes a cambiar el cariño Ramon? en los comentarios la gente en los videos dice que quieren que salga mas videos con el pepe que si donde esta el pepe ya no lo has visto el pepe? no al pepe toño ya no lo has visto el otra vez? no la gente dice que quiere que salga mas con el pepe cuando andas para allá con el? el pepe? no ya no ya no quieres ir allá con el? no porque Ramon? no cabron pues es tu amigo el pepe? si iba contigo en la escuela no? antes y ya no es tu amigo? no si pues se lleva bien contigo Ramon no tienes que invitarlo a comer porque te ganó le pedí invitarle una comidita ahí un día de estos y platican y ya vemos que sale como la ves? no 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 invítalo ahí algo al pepe y para que hagan algo juntos si y esta pendiente ahí? que sera bueno un concurso de baile que podemos hacer ahí con el pepe? el agua es el solo el solo que baile? si tu no quieres salir con el? no porque Ramon? oye pero tus seguidores ahí en el youtube dicen que quieren mas videos del pepe con el Ramon si como la ves? una cabron que le tienes que decir a esa gente? si no el pepe ya no ya no el pepe? no no muy enfadoso o que? muy enfadoso o porque ya no quiere que salga contigo? no el cabron es cabron el pepe? si se me hace que es buena onda el pepe Ramon si se mira buena onda no? si si es no? si es el cabron ah es cabron? si un poco de... si mira este me anda atravesando aqui anda muy acelerada la gente Ramon porque si mira mira anda la chinga por que la chinga? por que traen? por que quieren? si